buenas a todos soy sans y bienvenidos a otro vídeo para el canal otro vídeo de summons como no podía ser de otra forma parece que el canal se va a centrar solo en summons que no voy a subir más cosas en algún momento voy a subir más cosas que summons prometido pero se me han juntado unos cuantos juegos con las tiradas a Endeavor no pensaba tirarle más al final hicieron esto y lo acabamos tirando más y ahora ha salido el segundo aniversario desde que salió el juego de seven deadly sins y tenemos que ir a tirarle unas sumoncillos a van y a Chandler a ver si sale el maldito Chandler que no quiere salir pero bueno Chandler no está ni aumentado así que es un poco complicado pero mínimo van va a salir su juego va a salir porque a los 900 sale si o si sale más de uno pero pero bueno vamos vamos a ello he inventado un overlay a lo cutre para tener algo porque este juego no toma toda la pantalla sino que tomas a un cacho y si no se va a ver en negro así que he hecho hay un apaño rápido para poder subir 30 tiradas que son muchas tiradas así que vamos a tirar y ya estamos aquí listo veis este precioso overlay bonitísimo no no se diferencia casi donde se separa el juego de donde comienza el overlay pero bueno me sirve me sirve y es suficiente porque va a haber que aguantarlo mucho tiempo solo el justo y el preciso he metido ahí a van por la izquierda para que se le vea un poco aunque haya tenido que cargarme el papucho a cambio pero bueno y no vamos a marear mucho las cosas vamos a ir directamente tengo mil piedrecitas y le vamos a tirar 900 no sé muy bien cómo funciona el evento este no sé si estos son tickets que traen en el de 5% no sé lo iremos descubriendo si me lo solicita recompensación para cambiar la retirada de héroes 5% y creo que aquí van dando tickets creo que no sé sin más vamos a sacar el primer van en la primera multi se viene se viene como van me dejen mal me dejen mal uuuh espada de lis uuuh pocha pues no se ha venido van a la primera pero bueno acaba de comenzar vamos viendo esto aquí no sé que es el ano bueno no sé yo muy bien cómo funciona ya me he parado un momento están llamando al timbre y enseguida vuelvo 2000 años más tarde y aquí tenemos el brazo y esto creo que son luces luces y la cámara nueva vamos a parar aquí y ahora vuelvo vale admito que quizás ponerme a montar todo quizás no haya sido la mejor de las ideas y digo solo igual debería haber terminado de tirar antes de ponerme a montar las cosas pero ya no hay mucho que hacer por cierto montando el brazo me ha sobrado una pieza mira las instrucciones y tal no tengo ni puta idea de dónde va esto ya investigaré además debería hacer cambiar cosas del cuarto quiero mover una estantería inventar una mesa con 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 una tabla una tabla y una caja mesa pro gamer para poner la tele que ahora me sobra aquí y ponerla al lado de la cama y no sé así que ahora debería ponerme a hacer cosillas hemos cambiado la cámara no he puesto los focos porque también tengo un par de focos pero van por usb no no me quedan huecos de usb así que lo primero que voy a hacer ahora también es ir a buscar un multiplicador usb al al snack o al media marco o algo porque si es martes vale podría pedirlo por amazon también pero yo qué sé daremos una vuelta a investigar vamos a vamos a vamos a seguir con las sumas vamos a ver si si se en teoría va todo bien esto va a servir también un poco de prueba de audio porque no sé yo cómo se va a escuchar esto pero bueno bueno vamos a por van no después de esta pequeña elipsis van te he dado tiempo para que medites y salgas del tirón con con chasler los dos juntitos no una misma multi por favor espada del sello pinta un poco pocho empate al menos hay opciones todavía y y y vamos amigos esas lucescillas no me gustan y empatamos a ver la pocho no veo suerte de momento encima estoy grabando con con el ventilador muy bien bien por mí mis 10 es a mí mismo espero que no se haya escuchado mucho pero bueno así sirve de prueba también me hace toda la sombra el micro pero ojo si viene ese ser o van o chasler furukonta y y y bueno estamos casi al final vale ahora tiene que venir un SR y ahora unos cuantos R's 3 4 no recuerdo creo que después de este no se viene se viene se viene se viene se viene si tú no tú no si mal dupe para si vamos allá no es precisamente el que más quería pero algo es algo 10 entonces cuánto vamos a llegar vamos a llegar hasta aquí a ver seguimos seguimos a por el pan chanlar ojos al capitán Hawk solo pueden venir cosas buenas aquí ojo furukonta se viene otro SSR que poco brillamos aquí después de 3 SRs así lo llevo bien conto si nos sale una Elizabeth aún me liodas antes de en los SR porque si no se viene la precarietad un SR ojo 2 SR no no me de no me de morralla ah bueno limpiamos de Elizabeth y me liodas y a ver ah van no me van a chanlar bueno dupe de meca valenti ni tan mal la verdad ni tan mal pero vamos 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 ojo ojo que viene pecadito ojo que se viene vansito furukonta así con brillito chachi se hace mucho más larga las animaciones estas cuando lo está grabando creo el vídeo se va a eternizar 2 primero the one bien 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 5 de 6 para the one y el otro no se cuando viene pero faltan unos cuantos por aquí en medio eso seguro los fake aquí los fake out esos son super pocos la verdad cuando el amarillo transforma poquísimas veces lo he visto creo que lo he visto como un par de veces en todo lo que llevo ojo van de ojo bueno creo que 3 o creo que 4 de 6 bueno bueno esta ha sido bastante gustosa llevamos 150 ni tan mal de momento la verdad vamos allá vamos van los chandlers que van aunque se está asegurado estaría mucho mejor un van 6 de 6 pero eso va a ser imposible en una vueltecita pero bueno con la ramita con la ramita no se yo nada con la ramita nada vamos a ir intercambiando con este cuando todo quizás que no se como funciona eso vamos allá vamos van deja de hacerte robar el buen porco y la ramita esta la veo pocha pocha están saliendo relativamente bastante SSR algo que ya de por si no esperaba pero claro a ver más o menos los que han salido no están mal algún arcángel habría estado bien charler habría estado bien pero ni tan mal el astin roja también me gustaría sacarla esto tiene una pinta de pocho esto tiene una pinta de pocho la ramita la ramita de la precariedad vamos allá estamos cerca ya del primer SSR asegurado los primeros 300 otra vez la ramita no por dios deja ya la ramita y escoge a los 20 empate pero 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 ya te digo yo que no empate también doble empate y no y agua vamos a ver esto a ver cómo funciona esta vela FIBA cambio el modo FIBA en la siguiente retirada gratuita tiene una probabilidad de 5% de SSR y el otro y es gratis entiendo tiramos al Season y es gratis vale 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 vamos acá Ahí está la música 5% Ramita Uku ¡Ojo! Furukonta Dama Gozer Dama Gozer verde Por Dios De los Seasonal No tengo casi ninguno No la quiero agafar diciendo eso Pero no tengo casi ninguno A ver que nos da Bimba Se viene Después del segundo ser Aquí está el primero Aquí un R Aquí el segundo Y se viene Gozer verde Dame Gozer verde Bueno, no estaba jugando Cuando dieron a este gratis Porque solo hacía el El login Así que ni tan mal Si lo tenemos ya Pero No obviamente No No es lo que quería Había muchas cosas mejores Bueno Vamos a volver a lo que no me importa Que efectiva Y aquí Si Si o si Nos van a dar uno Uno gratis Después Nos tiramos Y después gratis Pinta 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 pocho Pinta muy pocho Bueno Bueno Ahora sí Ya más van Aunque sea aquí A lo cutre Azul verde No A ver No va mal Subirlo Pero 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 no 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 El cerdo La llave del sello F F en el chute Nos dan unas moneditas De despertares Y vamos por los 360 No está yendo mal Podría ir bastante mejor Pero no está yendo mal Del todo Ojo Pecado Uh Pada de Liz Empatamos Yo creo que sí ¿No? No me jodas Si 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 Dame a Van Y no me des a Meliodas Por Dios Elizabeth Pocha Creo que no había SSR Pero Meliodas sí Y miedo me da A ver Los Bain No me vendría mal del todo Pero bueno Aquí está El primero que limpia Vale A tomar por culo Meliodas Y no tengo ni idea En cuál está el SSR No me he fijado Vivian Vivian Y se viene Bueno De los dupes Estos son los que quiero Los arcángeles Ni tan mal Dame una animación chula Dame un Los Bain Dame un Escanor ahí Mamadísimo Dame una animación Condiciones Ahí no te digo yo Que no va a ser Alonfuru Conta con la ramita Confío en ti Meliodas Gana con la ramita Sé épico ¡Ojo! Tres, cuatro Cuatro, cinco Debería esquipear Y ya está La verdad Porque es que Llega hasta allí Uno Dos Tres ¿Por qué rey? Cuatro ¿Aquí o el siguiente? Aquí, aquí Aquí No Nanashi ¿Dónde te sentaste Nanashi? Bueno Se está poniendo dura La cosa El cerdo No es de día Pero no hay sol Maldito sol Esto me parece A mí Que no No hay sol Jop Todavía no hemos llegado Al problema Chachirado Fibar Fibar Vámonos Ahora sí ¿No? Ha tardado mucho En cargar Me estaba cargando Mi Chandler ¿Verdad? Que viene con toda La oscuridad De la noche Como Batman No me lioda Uff ¡Tiburo! No, no, no Abortamos Abortamos 450 Eso ha sido La mitad Del banner Y poco pan Se viene un pecado Pero no sabemos Si SR O SSR Tiene más pinta De SR Que de SSR Ojo 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 que puede ser Van No me lo pongas Al final Por favor Tengo que Esquipear aquí A 20 Tío Me cago Me cago SR R SR Melioda Y Elizabeth No me van No Arthur Arthur No seas Kanshi No, por favor Por favor Arthur Váyase usted A tomar por culo Por favor No se lo voy a repetir No te quiero tener 6 de 6 No hace falta Ya funciona bien Tal y como La marca Se viene Se viene otro Vamos Me ha salido Un aumentado En todo lo que llevamos Porque me ha salido The One No me ha salido Ni Lostbane Ni Ban Ni King Alita Tampoco quiero A Lostbane Ni a King Alita Pero 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 Vamos Charler o Ban Por favor Por favor Hazme feliz No me diste a Charler La otra Dos Vamos Que pecho de azules No A ver No tengo ni idea De cuántas veces Habrá que darle Pero yo creo Que por lo menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y creo que va a ser El C Uy 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 Que ese Esa es su sin querer Que ese no Liz no Liz no No quiero subir a Liz No quiero subir a Liz Dame Ban Charler Ban Charler Yo ya no sé cómo pedírtelo Amigo No Doble Liz Esto es una Prank Por el amor De Arceus Fibar Madre mía Madre mía En fin Vamos con el Fibar Fibar Ramita 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 Este Fibar Ha sido Fibar pocho La Fibar hoy Estaba más Para allá Que para acá Me va a quedar El vídeo Larguísimo No pretendía No pretendía Yo no quería Esto no es Esto Bueno pero Ya nos queda Poco más De una tercera Borte Vamos allá Espero que se esté Grabando bien El audio y tal Porque Estoy probando Aquí por primera vez Cambiando Demasiadas cosas Y veremos A ver Veremos A ver Que por cierto Me he despistado Y en esta que me he despistado Me ha pegado una paliza El puto demonio Y es que no se puede Así no se puede Así no se puede Fada de Liss Pinta pocho La verdad Empate Creo que vamos a empezar Con las Esquipeadas Rapidillas Que vea Medio pocha De primera Voy a esquipear Y a ver si Milagro Sorpresa Ahí sabíamos Que no había Milagro Esto podría estar Recogiéndolo al final También te digo Pero bueno Vamos Ahora nos dan Uno Seguro Que nos va a dar Ojo Los ven Al menos Animación guapa Furukonta Venga Tu momento Meliodas Esto es un poco Un poco lento No se si ha sido Por la animación Esta Furu Kauta Bimba Vamos Ahora si No Ahora si No Ahora si No Pero sin Pero sin Es que encima Me están tocando Varias veces Los hijos De puta Charler Van Vamos Encima le doy un golpe Al micro Bueno Esta Esta voy a seguir Subiéndolo Creo Me parece Después lo veremos Después hago una miradita Rápida A los Vein Y a Dewan A ver como se quedan Y ya Las últimas 300 Y empiezan Mal Que mal Lo veo Están saliendo Pocos Arcángeles Ningún Van Ningún Chandler Y esto No va a ser Nada Cojamos Esta Merda Y ahora si Lo percibo Lo presiento Si viene Chandler Uh Furukonta Vamos Vamos Joder SR Y después 3R Vale Pues hay 3R En medio 1 2 3 Bueno No la tenía No la tenía Y es waifu Me sirve Ni tan mal No es lo mejor Pero quería sacarla Me queda Eustin Por sac Es que ya Podía haber salido Eustin Al menos Eustin Y Chandler Aparte De Van Vamos a hacer La rapidilla Ojo Ahora sales Cabrón Ahora sales Lo calladito Y ahora Y ahora Quien elijo Al final No yo creo Que otro Van Bueno Pues ya tenemos Una de las cosas Que queríamos Va a salir De todas formas A las 900 Pero aguanto Más dupe Mejor Lo que pasa Es que Veo un poco Chungo Sacarle Más de un dupe La verdad Pero bueno Mejor un dupe Que ninguno Que es lo que llevamos Hasta ahora Ha funcionado El esquipeo Rapidillo Igual es la técnica Que tendría Que haber estado Siguiendo Todo el rato Tardando Cada vez más En cargar El vídeo Se está haciendo Terno También Genial Todo genial Esto también Esto también Esta vez No ha venido La suerte Pero bueno Vamos a por otro Fitba El buen Fitba Vamos Dame un Gozer Verde Ya que no Me da un Charler Pinta pocho Esto Noto obviamente Pinta pochísimo Pues ha estado bien De todas formas Volvamos al banner Que nos interese Gracias Qué precariedad Me estoy quedando Sin gemas Qué bien No voy a poder tirar Otra rotación Ni de blast Porque encima Viniendo ese Ragnarok El siguiente banner Seguramente los Keeper Pero viniendo Ragnarok Después Y esto Pinta regular Pinta mal Recapitulando Como el culo Como el orto 780 Estamos acabando ya Un ban Hemos sacado Cero Chandlers Hemos sacado Al menos A Lilian No a Estin Ugu Qué me quieres decir Amigo demonio ¿Quieres darme algo? Por favor No quiero ni nombrarlo Que no quiero que me dé Pero hay dos cosas Que tengo muy claras Que no quiero que me dé Si al menos No me la ha dado De momento ¿Estoy invocando La mala suerte? Es posible Pero es que igualmente Yo no he dejado De pensar en ello Uuuu Se viene prontito Eso me gusta Se viene el siguiente De hecho ¿Vamos? Sí, pero no No, me gusta Gustoso Pero es que Quiero a Chandler Es que no hay forma De sacar a Chandler No hay forma Chandler No se quiere venir Ya le tiré Estando aumentado Y no hubo forma Y le tiré Sobre todo Por él Porque el Celdry La verdad es que Me daba más agua Nada Y nos quedan Dos 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 Y después Vamos a elegir Avan Sí Vamos a elegir Avan Sí o sí Ojo Lost Vayne Se viene uno Vamos a elegir Avan Porque Me gustaría Tener al De One En 6 de 6 Pero ya Acabra saliendo Y mejor ir subiendo Avan Que solo voy a tener 1 de 6 Mejor subir Las 2 de 6 Aunque sea Vámonos Está guapísima Esta animación La verdad Uru Conta Podríamos haber El sonido Podríamos haber Visto a Escanor También Con sus dos Asegurados Pero Pero eso va a ser Que no Un Arthur Por aquí El Aliolis Meliodas Y Y De One Ya sé que no Elegimos a De One Buena 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 Multi Buena Y vamos con la última Y elegir a Van Seguro Porque De One Ya está Pulmamadísimo Así que tampoco Tendría sentido Elegirlo Si viene algo Dame algo Dame algo Dame algo para acabar Un Van Un Charler Es la última oportunidad Es la última oportunidad Y pinta mal Pinta muy mal Pinta muy mal Oh ¿Dónde te sentaste Charler? No ha podido ser Ya lo tengo seleccionado Guapo ¿Lo quieres dar Malvan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo eliges? ¿Por qué no lo eliges? Ah Soy gilipollas ¿Soy retrasado? Sí, soy Solo podría haberlo mejorado Eligiendo A ver A ver Vamos a comprobar En un segundillo rápido Porque se me ha ido muchísimo el vídeo de tiempo Vámonos 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 Tres nuevos Bueno Seguimos a dar Podría haber sido mejor Pero también Podría haber sido mejor La verdad Y los otros dos que quiero mirar Son Los Bain Sí Los Bain me faltaba también Ni tan mal Lleva 5 Me falta 1 Y Da 1 Vámonos Vámonos con el Da 1 Udupe Que sigue siendo lo más tocho de todo Pues ya estaría Lo otro Único Así que ha salido bastante bien De hecho Lo tenía sin subir Por si me salía Ha sido esto ¿Qué le haremos ahora a despertar? Y Y Y Se queda 3 de 6 Y ¿Quién era la otra? Bueno No sé quién era Lo que no sé ¿Dónde estás? Valenti Mica Valenti ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Estoy ciego? Sí Y Valenti Que se va a quedar A 4 Me sirve Pues hasta aquí el videíto de hoy Un videíto muy 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 largo Pero bueno Muchas multis Podría haber salido mejor Pero tampoco nos podemos quedar Quejar Ha salido bien De one Al máximo Charler se sigue resistiendo Algún día saldrá Pero de todas formas Voy a hacer el team de De humanos Me parece a mí Así que Ni tan mal No tengo a Arthur Muy Muy maxeado Lo tengo a 2 de 6 Y a Van también Pero yo creo que me puede servir Así que nada más Me despido Y hasta la próxima